hola qué tal amigos cómo están sean bienvenidos al búnker de charlie abrigo y reciban también un abrazo de parte del temerario menor charlie abrigo para todos ustedes en esta ocasión vamos a platicar de cómo se hizo éxito la canción de ya me voy para siempre que grabaron los temerarios en el 97 pero antes déjenme agradecerles a toda la gente que se está suscribiendo a mi canal a toda la gente que comparte estas transmisiones estos estos vídeos de verdad les agradezco en el alma que lo compartan ahí en su facebook a toda la gente que le da like a mi página a mi fanpage ahí estoy como charlie abrigo entren y denle like a toda la gente que me sigue en instagram sígueme y te sigo todos los comentarios que me dejan en youtube les agradezco en el alma a todos a todos muchas gracias ya saben que estoy tratando de contestarles a todos ya nos hemos hecho cuates y la verdad esto esto de estos vídeos me gusta mucho porque es como si yo les estuviera platicando aquí como si todos ustedes estuvieran aquí como si fuera un salón y les estuviera platicando me siento así de conectado con ustedes les quiero presentar el disco cuando yo salgo de temerarios en el 2002 grabé este disco por ahí está este disco se llama regresaré fue con el grupo de si boys si boys se escribe con c c de casa verdad si boys perfecto este disco lo lanzamos y son las canciones que he puesto como la última noche como la de perdóname como la de te olvidaré y no lo puedo creer que ustedes ya las conocen se va a reeditar y se va a lanzar con una nueva fotografía hoy les voy a poner otra canción de ese disco muy bonito ahorita les platico de eso agradecido estoy también todas mis canciones están en las plataformas digitales para que las visiten en spotify en itunes en todas las canciones de si boys también ya las pueden visitar y descargar de muy buena calidad en itunes en spotify y en todas las plataformas digitales de verdad estoy muy muy agradecido porque en muy poco tiempo hemos crecido bastante muchas gracias les mando un abrazo con todo cariño de parte del temerario menor charlie abrejo bien ahora si vamos a empezar a platicar de la historia de cómo se hizo éxito esta canción que se llama ya me voy para siempre con los temerarios porque hay que recordar que esa canción ya la había grabado don vicente fernández estamos de acuerdo esa canción corría el año del 2006 en la ciudad de gualajara jalisco tuvimos una presentación bien bien importante en un lugar que se llamaba el río nilo era el salón más grande que había en el país de méxico y digo había porque ya no existe por cierto saludos a todos mis amigos de guadalajara que me escriben que me apoyan muchas gracias un abrazo pues para todo méxico todos eeuu y todos los países que realmente me escriben de todos lados estamos recibiendo pues como mil comentarios por semana de verdad les agradezco en el alma esa tocada en el 96 fue en el río nilo que ya no existe entraron 100 mil personas al baile fue algo increíble increíble insólito porque recuerdo que era había un portón grande un saguán grandote donde entraban los trailers los camiones a descargar el equipo pero por por ahí mismo era el acceso a la gente verdad ya había 100 mil personas adentro aún así la gente que se había quedado afuera que eran 3 mil o 4 mil personas todavía afuera era una barda grande no se podía ver de afuera tumbaron el saguán ese portón para poder entrar lo lo pucharon entre todos le hicieron fuerza 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 y pudieron entrar realmente no cabía gente pues estaba totalmente lleno adentro entonces fue una experiencia de verdad inolvidable insólito insólito ese día al otro día para festejar el triunfo se organizó una convivencia con algunas ganadoras que se suscribieron había una radio que se llamaba la que buena que el director de la radio era el señor martín fabian la radio bien importante que apoyó a la carrera de temerario mucho total se hizo la convivencia con más de 100 personas y conviviendo todos y bien contentos porque había sido un éxito ahí me acuerdo que estaba el señor paco camarena paco camarena era el empresario de guadalajara un abrazo a paco camarena a paquito a sandro y a toda la familia un abrazo enorme parte del temerario menor charly ábrego era un lugar hermosísimo en guadalajara un restaurante estábamos comiendo carnitas y barbacoa y todos bien contentos y la fiesta ya entrada un poquito la noche llegó el mariachi y se pone la fiesta de verdad muy muy buena tocando el mariachi y la gente empieza a corear que cante gustavo que cante gustavo y pues a gustavo ángel no le quedó de otra más que subirse al escenario y ponerse de acuerdo con el mariachi y complacer a todos sus seguidores verdad gustavo sinceramente pues no se sabía muchas de mariachi verdad eligió la canción de ya me voy para siempre se puso de acuerdo con el mariachi y en el tono y todo pues en sol mayor y todo y se la cantan no pues la gente bien feliz y bien contentos y todo pasó la noche nos despedimos cada quien nos fuimos para su casa y a los tres o cuatro días nos llega el reporte desde guadalajara jalisco que la canción estaba haciendo un éxito la canción de ya me voy para siempre en versión mariachi estaba haciendo un éxito total en guadalajara nos sorprendió el señor martin fabian sin avisar a nadie grabó esa canción esa noche con el mariachi en vivo y la voz de gustavo realmente no muy buena calidad y él la puso en programación de la radio y fue un éxito total le llegó el reporte a la disquera en el cual la disquera se comunica con adolfo ángel le dice sabes que hay que grabar esa canción porque está haciendo un éxito en guadalajara adolfo le dice pero como de dónde pues es que esa noche que gustavo ángel la cantó con el mariachi la grabaron y la subieron y la pusieron en programación de la que buena a caray pero nosotros no la podemos grabar porque nosotros los temereros no cantamos ni ranchera somos románticos tocamos baladas y algunas cumbias citas verdad pues hay que grabarla porque está haciendo un éxito y la versión que está sonando no es tan buena y guadalajara pues nosotros no grabamos rancheras así que no la vamos a grabar total en la discusión ahí con la disquera se pusieron de acuerdo y el 14 de febrero ustedes lo van a recordar el 14 de febrero del 97 en la plaza de toros méxico en la cual le caben 50 mil personas ahí tocamos el día del amor y la amistad ese día se estrena como baterista el señor carlo vidal mario alberto ortiz ya no estaba mario alberto ortiz salió en diciembre del 96 ok era su primer tocada de carlo vidal y ahí si ustedes recuerdan y se escuchan el audio de la ya me voy para siempre es una grabación en vivo incluso es un vídeo que se hizo esa noche también así es como se lanza la canción a nivel nacional y se hace un éxito nacional vean ustedes sin querer ahora sí como como dijo el chapulín sin querer queriendo se hizo en ex se hizo un éxito nacional con los temerarios una canción que se llama ya me voy para siempre verdad posteriormente encontrando el éxito el éxito por ahí dijo adolfo no pues de aquí soy y empezaron a grabar más rancheras que por cierto ya no fueron el mismo éxito ya no la fórmula ya no funcionó esa es la historia de cómo se hizo éxito la canción de ya me voy para siempre les les pido de todo corazón que se sigan quedando en este vídeo y lo vean hasta el final porque a continuación vamos a la música les voy a presentar una canción que se llama regresaré especialmente a toda la gente que está en eeuu de indocumentado de ilegal esta canción habla de eso cuando uno se va a eeuu ya sea de mojado de alambrado por el monte o por donde sea llega a eeuu creyendo que la vida es hermosa y creyendo no sé cuántas cosas esta canción trata ese tema se llama regresaré grabada por un grupo se llama si voy es lo va a gustar mucho gracias y nos vemos el próximo domingo que no los bendiga a todos no 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 ya no ya no lloras amor mío entiende por favor voy a buscar fortuna después regresaré dicen que es muy fácil cruzar la frontera pronto sabrás de mí yo te escribiré hace tiempo que empezó que empezó es ser emociones de eso que se Vikings a los pero robó cuánto no no vine a buscar riqueza y solo conseguir extrañar de tanto a ti a mi madre Regresaré, porque no aguanto más aquí No me importa volver, con las manos vacías Si llevo el corazón, lleno de esperanza De volverte a ver y jamás dejarte sola Hace tiempo que empezó aquella ilusión Logré llegar a salvo, pero muchos otros no Vine a buscar riqueza y solo conseguí Extrañarte tanto a ti, a mi madre, a mi país Regresaré, porque no aguanto más aquí No me importa volver, con las manos vacías Si llevo el corazón, lleno de esperanza De volverte a ver y jamás Va, 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 va Dejarte sola